¡Aquí vamos a ver el rato del rato! ¡Aquí vamos a ver el rato! ¡Aquí vamos a ver el rato! ¡Aquí vamos a ver el rato! ¡Aquí vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver el rato! ¡Aquí vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver el rato! ¡Aquí vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver el rato! ¡Aquí vamos a ver el rato!